Oh, 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 oh. J, King y el Max. Oh, 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 oh. Dj Blast. Oh, oh, oh. El artesano. Oh, oh, oh. ¡No lo sobran él, güey! ¿Y cuando, 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 eh? ¿Cuándo, cuando, cuando, eh? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' te mueva la cabeza y pa' te mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso Te juro, quiero besos No aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Otro más del montón, yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real ¿Y dónde, eh, eh, eh ya me cansé de esperar? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Y cuándo, cuándo, cuándo es, ahora, 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 eh, 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 eh. Tú fuiste un por poco, mamita me tienes un guíao. Y me di de cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado. De ti yo quiero un poco de besos a caramela. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. De ti yo quiero un poco de besos a caramela. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. Oh, 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 oh Yo te voy a ver. Pa' que va pa' la cabeza y pa' que va pa' los pies. Cuando, cuando, cuando es. Y cuando, cuando, cuando es. Ahora, 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 eh, 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 eh. To all my people around the world, speak this. Pa' arriba o pa' ve. Pa' bajo pa' ve. Derecho pa' ve. Pa' arriba o pa' ve. Pa' bajo pa' ve. Derecho pa' ve. Pa' arriba o pa' ve. Pa' bajo pa' ve. Derecho pa' ve. Pa' la frente pa' ve. Pa' arriba o pa' ve. Pa' bajo pa' ve. Y cuando, cuando, cuando es. Cuando, cuando, cuando es. Hey, donde es que yo te voy a ver. Hey, donde es que yo te voy a ver. Pa' que va pa' la cabeza y pa' que va pa' los pies. Cuando, cuando, cuando es. Y cuando, cuando, cuando es. Ahora, 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 eh. Y cuando, cuando, cuando es. Cuando, cuando, cuando es. Hey, donde es que yo te voy a ver. Hey, donde es que yo te voy a ver. Pa' que va pa' la cabeza y pa' que va pa' los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Ahora, ahora, ahora? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú, no! ¡Oye! Queridos paráticos de nuestra música. Colombia. Les advierto que se pongan el cinturón. Porque este nuevo viaje no está fácil. DJ Blast. En fin, en un verdeo. El artesano. Oye. ¿Por qué, ma? El artesano. Los superhéroes. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Puerto Rico!